En las fiestas patrias, el platillo de chile en Nogada nunca puede faltar, pero ¿sabes el origen de este? Se remonta al año de 1821 y como antecedente, en el país ya se servían los chiles rellenos. Sin embargo, la versión más popular sugiere que fueron las monjas del convento de Santa Mónica del Estado de Puebla quienes decidieron modificarlo en honor al general Agustín de Inturbide, por lo que decidieron crear un platillo que contuviera los colores de la bandera del ejército trigarante, es decir, verde, blanco y rojo. Cabe mencionar que esta no es la única versión que existe sobre el origen de los chiles en Nogada, pues hay otros historiadores gastronómicos quienes aseguran que dicho platillo no fue criado por Agustín de Inturbide, sino que ya existían desde las épocas del Virreinato de la Nueva España y señalan que su existencia se debe a la fusión de las cocinas española y árabe con los ingredientes mexicanos. Además mencionan que este plato fue concebido como un postre y no como un plato fuerte. Actualmente existe una gran variedad de recetas para preparar chiles en Nogada, sin embargo, la preparación original contempla un chile relleno con carne de puerco y o res, mezclada con manzana, durazno, pera y diversos frutos secos y dicha estructura es bañada con la nogada, una salsa hecha a base de nuez y otras especias que a su vez es adornada con granada y perejil. ¿Lo sabías? Yo soy Verónica Molina, aquí en Inciso 1.